El sector reciclador también se resiente ante la falta de mano de obra que ha venido disminuyendo, ya que muchas de estas están buscando nuevas alternativas en el extranjero, expresó Jenny III, especialista en reciclaje. En el país hemos estado siendo afectados por las altas migraciones que hay y esto también se ve reflejado en los niveles de consumo que tiene la población. Al haber menos residuos, por ende hay menos exportación de productos. Y esta migración no solo ha afectado el tema de consumo, sino también el tema de mano de obra para trabajar. Como empresa nosotros damos trabajo a personas en situación de vulnerabilidad por cuestiones de educación, edad, o por algún tema de conflicto con la ley o discapacidad. Y sí, este inicio de año hemos tenido bastante rotación y baja porque mucha gente ha decidido migrar hacia el país del norte, en esto principalmente a Estados Unidos, para buscar una mejor oportunidad. Y sí hemos tenido un poco de problemas en cuanto a captación de mano de obra para trabajar en el tema de reciclaje. Pues nos pone en una posición bien complicada, te soy honesta, ¿por qué? Porque en el imaginario colectivo de las personas está que la actividad del reciclaje es una actividad sucia y si bien sí tiene un poquito de verdad, pero es una actividad digna también y que para algunas personas es basura, pues para nosotros es materia prima que podemos reintroducir a un proceso y poder con esto ayudar no solo al medio ambiente, sino dinamizar nuestra economía local. Tercero dijo que en cuanto a las exportaciones, éstas se redujeron en un 9% menos en dinero comparado con el 2021. Y en cuanto a volumen de exportación, sí un 25% menos en lo que es toneladas métricas. Por ejemplo, el 2021 cerramos con 77.000 toneladas, el 2022 cerramos con 58.000, sin embargo, todo esto obedece a todo el ambiente desfavorable que hubo en el segundo semestre del 2022 para el tema del reciclaje producto de la incertidumbre que había en los países y los cierres de algunos puertos principales, destinos de exportación en el caso de la chatarra, como es lo chino. Para este 2023, a pesar de todos los comentarios que hay acerca de la economía mundial, pues estamos siendo cautelosos, pero una cautela optimista. Consideramos que en este primer semestre se van a venir estabilizando los precios y esto puede hacer que haya un ligero aumento en captar más la materia prima. Como siempre les he comentado y les he comentado que la chatarra está directamente proporcional al tema del consumo.